Esta es la historia real de... Horror en el Parque Nacional En primera persona Soy de la provincia de Chaco Esto que me pasó pudo haberse quedado como una anécdota Esas típicas situaciones de ir a pasar la noche a un lugar embrujado Pero en esta ocasión, el sol jamás volvió a salir Yo sigo viviendo todavía en la oscuridad Fue en 2018 Con mis amigos habíamos decidido acampar La zona escogida fue el Parque Nacional Capitán Solari Fuimos en el auto de un amigo para llegar desde Resistencia Hay que tomar la 16 hasta el empalme con la ruta 9 Y luego hay que ir al norte unos 30 kilómetros Hasta un lugar llamado Colonia Elisa Finalmente otros 15 kilómetros Hasta Capitán Solari El parque es un lugar muy lindo para hacer senderismo Acampar O observar la fauna Nosotros fuimos con carpas Donde nos instalamos Había mesas, bancos Y zonas con parrillas Después de armar todo Hablábamos con uno de los cuidadores Para saber a dónde ir y a dónde no Para no terminar siendo el almuerzo de un yaguareté Regresamos con más hambre que un puma La idea era hacer un asado Cuando yo abrí la conservadora donde estaba la carne Inmediatamente corrí la cara del asco Y le clavé una mirada asesina a Rolo Que era el que la había comprado Rolo, vos sos o te haces Mirá la porquería que te vendieron Los demás vinieron corriendo Todos se sorprendieron a ver la carne descompuesta Rolo juró haberla comprado en buen estado Yo lo quería matar Pero me calmé cuando me di cuenta Que durante el viaje Yo tenía la conservadora a mis pies La había abierto un segundo Y no había visto nada podrido Tuvimos suerte que los cuidadores No eran ningunos boludos Y siempre tenían carne para vender a los campistas Aquello, de todos modos Fue extrañísimo Más cosas iban a seguir pasando Por la tarde Juan Otro de nuestros amigos Fue a darse una ducha Salió del baño matándose de risa Y nos increpó a todos ¿Qué hijos de su madre que son? ¿Quién armó esos palos y trapos viejos Para que parezcan una tipa de espaldas en el baño? Nosotros nos miramos asustados Sin decir nada fuimos al baño No había absolutamente nadie Estábamos a metros del baño Si alguien hubiese salido Habríamos visto Ya con lo de la carne podrida Y esto del baño Yo tuve un mal presentimiento Peor aún Cuando el cuidador nos dio el aviso De no vagar de noche Durante esa noche Hubo varios ruidos Primero fue el viento Que se puso un poco bravo Y después se calmó Luego la parejita de la carpa de al lado Que estaba haciendo lo suyo Nosotros que éramos cuatro Nos empezamos a reír tan fuerte Que se ve que nos escucharon Y los ruidos pararon Lo que no nos causó ninguna gracia Fue lo que pasó a las tres de la mañana Yo me desperté súbitamente Comencé a escuchar pasos Rodeando la carpa Después Uno de los costados Donde dormía el rolo Se hundió Como si hubiesen tirado algo grande Salimos enojados Miramos No había nadie A las cuatro de la mañana Volví a despertarme Sentí una respiración pesada Frente a la puerta de la carpa Alumbré allí Había parado una persona muy alta No hubo respuesta Con una mano tomé un cuchillo Con la otra fui abriendo lentamente el cierre Una vez Todo en absoluto silencio Cerca de las cuatro de la mañana Fuimos despertados por gritos desgarradores La pareja de la carpa contigua También escuchó eso Todos salimos a mirar Los sonidos Venían de lo profundo del monte No pensábamos aventurarnos Así que volvimos a dormir Un rato más tarde Me desperté de nuevo Desde el interior de la carpa Vi un resplandor afuera Pensé que era el sol Asomé la cabeza Pero con horror Vi una llamarada en la parrilla Salí corriendo Busqué agua Y apagué aquello Ya cuando estaba pudiendo dormir Volví a ser despertado Alguien Daba palmadas fuera de la carpa Miré el reloj Eran las siete Mis amigos dormían Salí Era el cuidador Enojado me señalaba la parrilla humeante ¿Ustedes son pelotos para hacer fuego a la madrugada? Yo le expliqué lo que había pasado Pero el tipo se ve que no me creyó Yo estaba enojadísimo Tanto Que cuando nadie miraba Fui cerca de un árbol grande Y oriné allí diciendo Acá te dejo un regalo a vos Que no me dejaste dormir en toda la noche Fantasma de c*** Ya por la tarde Comenzamos a juntar las cosas para volver Al parecer Los cuidadores Hacían cambio de guardia Vi que ese que yo le conté lo del fantasma Se mataba de risa Pero su otro compañero tenía gestos serios Antes de que nos fuéramos Este tipo se acercó y me habló Me preguntó que había pasado Yo le conté todo Entonces me dijo algo Que me dejó la piel de gallina Yo te creo Hace años que trabajo acá Y vi de todo Dicen que en ese árbol Está enterrado un tipo Que murió hace más de 50 años Aquel árbol donde yo había orinado Traté de no darle vueltas al asunto Volví a mi casa No sucedió nada Hasta semanas después Yo estaba durmiendo la siesta Estaba solo en casa Me desperté cuando escuché Que algo Se cayó en el piso de abajo Miré a mi gato Él dormía placidamente en una silla Me quedé atento a ver si oía algo más Pasos Comenzaron a subir por la escalera Mi gato se levantó deprisa Se puso contra mi puerta Con todos los pelos parados Y comenzó a maullar Tímidamente yo hablé Mamá ¿Son ustedes? No contestó nadie Mi gato recién se calmó Cuando el garage se abrió Y entraron mis padres Aquello se repitió varias noches Yo no le conté nada a nadie Sentía que mi mascota Me estaba protegiendo Nosotros a veces Lo dejábamos salir Él siempre supo cómo volver Una noche me despertó mi padre Hijo Alguien se metió al patio Desde mi ventana veo fuego En la parrilla Yo presentí lo peor Recordaba que el súbito incendio En el parque nacional Fuimos corriendo Mi pobre gato agonizaba Maullando lentamente Mientras el fuego lo consumía Hicimos una denuncia Pero nunca pudieron encontrar Huellas o algo Tampoco había rastros De algún líquido Provocando el fuego La policía nos dijo Que algún loco Entró con un mechero Y el pelaje del animal Propagó el fuego Pero no nos explicamos Por qué nos salió corriendo El gato siempre dormía allí Yo creo que algo Fuera de este mundo Lo prendió fuego En un instante Después de aquello El visitante Ya no tuvo obstáculos Para ingresar a mi cuarto Comencé a tener Parálisis de sueño Veía a esta persona Muy alta De piel morena Y saco marrón Señalándome A veces Hacía más que eso Me sacaba las sábanas Me tiraba del pelo O me ahorcaba Lo peor de todo Es que nunca dejaba marcas Mis padres No me tomaban en serio Se lo conté todo A mi amigo Rolo Él me creyó Me dijo que podíamos hablar Con un pastor Que él conocía Como yo no soportaba Estar en mi casa Le pedí quedarme En la suya Mi amigo accedió Por la mañana temprano Debíamos ir a ver al pastor Pero durante la madrugada Pasó algo Yo me levanté Para ir al baño Al regresar Vi que el cuarto Ardía en llamas Mi amigo gritaba Yo lo pude ver parado allí Como si nada A la figura del tipo alto Entré las llamas Entré rápidamente Y saqué a mi amigo Ambos sufrimos graves quemaduras Pero él estuvo peor Salió luego de un mes internado Pero perdió la visión de un ojo Nuevamente no pudieron encontrar Qué provocó ese incendio Que yo haya estado nervioso Y alegando que era un fantasma Claramente no ayudó en nada Me culparon por la muerte de mi gato Y el incendio en la casa de mi amigo Pasé un año internado en un lugar Que se llama Hospital San Gabriel En aquel sitio El fantasma Me siguió atormentando Pero al menos Tenía medicación que me hacía dormir Salí en 2019 Quise ir a ese lugar de nuevo Pedir perdón al fantasma Pero poco después Estalló la pandemia En 2022 A inicios Cuando la cosa estuvo mejor Convencí a otro amigo de ir Por el camino tuvimos un accidente Volcamos con el auto Por suerte no fue grave Después hace poco Organicé todo para ir solo Pueden creer que teniendo Mil contactos estrechos Y haber vivido lo peor de la pandemia Me vengo a enfermar justo ahora El fantasma por supuesto Me sigue molestando Yo creo que es como en la secundaria Cuando te toman de punto Y te hacen volen Supongo que cuando me recupere Intentaré ir de nuevo Si es que no pasa algo más Puede incluso que si voy Suceda algo peor que la última vez Ese momento Que marcó mi vida Cuando conocí el horror En el Parque Nacional Esta historia es real Isto 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 es real